Gracias, gracias, vamos con el resumen, señor director, un resumen rapidito, porque en el primer episodio, lanzando Imal Velasco, aquí vino Bastián entonces con el número 7, vino Atiel Alonso, Atiel pega donde Raúl Rodríguez y anota César García, la primera carrera, como alma que lleva al diablo, corrió César García, ahí está la primera carrera empujada por Atiel Alonso, ahí anotó también Adilio Saavedra, en esa jugada del doble robo, tiraron a segunda, Casas anotó, se tiró y partido 2 a 0, prácticamente Herrera selló en ese primer episodio, la victoria con esas dos carreras, porque la otra vino en el sexto episodio, cuando anotó a Biel Alonso, Roleta por tercera, la cogió Yadier Molina, tiró a primera, le ganó en la carrera, el pelotero Jorge Luis Piñilla, empujó carrera, y ahí están las tres carreras, y lo otro, la gran labor del señor Brian Vergara, que gran pelota se tiró Brian, y Rancés Piñilla, del enjuego salvado, al final ganó, 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 ganó Herrera, tres carreras a cero, ante la alegría de la fanaticada, que vino a respaldar a su equipo, aquí en el Roberto Flacobal Hernández, ganó Herrera, tres a cero, mejor bateador José Luis Piñilla, por el equipo de Herrera, la gran habilidad de Adiel Alonso, el torpedero, y el gran picheo de Brian Vergara, en combinación con Rancés Piñilla, los santos se ponchó, trece veces, en este partido, vamos con... ¡Gol!